Hola y bienvenido, vamos a lanzar de nuevo nuestro servidor. Ejecutamos el comando run server para que nuestro servidor quede activo y podamos acceder desde localhost 8000. Lo que vamos a hacer ahora es desde accounts, registro, acceder a nuestro formulario de registro, pero todavía no lo hemos definido, así que vamos a trabajar en él. Desde el principio del curso nosotros hemos trabajado con funciones, pero hay una cosa que se llama clases basadas en vistas dentro de Django y es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Si venimos a nuestra aplicación Autenticación, aquí tenemos las vistas y podemos crear en lugar de funciones, clases que van a representar a la lógica de algo. En este caso tenemos este trocito de código y lo vamos a eliminar. Lo que vamos a hacer es definir una clase y la clase le vamos a llamar vista registro. Siéntete libre de llamarle como quieras. Y aquí lo que vamos a importar va a ser una clase que se llama view. Así que vamos a hacer en este caso el import de Django.views.generic y de aquí, mejor dicho, from, vamos a importar en este caso view. Esta es la forma que tenemos en Python de poder heredar. La clase vista registro está heredando lo que tiene la clase view. Es así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a definir un par de métodos. Vamos a definir un método get. Fíjate que ya automáticamente me pone aquí el self y también tenemos acceso al request. Y vamos a poner aquí de momento simplemente pass. Y vamos a poner un método más que va a ser post y le vamos a dar también acceso al request. Y vamos a poner pass. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa algo muy sencillo. Lo que estamos haciendo aquí es recibir peticiones get y recibir peticiones post. En este caso para mostrar el formulario de registro y para poder procesar el formulario de registro. Esto es una clase que tiene un método llamado get y un método llamado post. Que al heredar de la clase view automáticamente Django hace la magia y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente saber que desde aquí podemos retornar el formulario y desde aquí lo podemos procesar. Más adelante trabajaremos simplemente con funciones. Pero es importante saber cómo hacerlo de otras formas distintas. Así que desde aquí lo que vamos a hacer es decir que vamos a tener un formulario. Pero el formulario va a ser igual a qué. Pues vamos a importar de aquí información. Y vamos a decir que from Django.contrib.out.forms vamos a importar user creation form. Este es un formulario que Django ya nos provee a nosotros para que lo podamos utilizar y así registrar a usuarios. Así de sencillo. Así que vamos a decir que este formulario, esta variable de aquí, va a ser user creation form. Esto de aquí es porque hace falta un espacio. Y esto de aquí es por PyCharm, este comentario, este subrayado. Lo vamos a eliminar ahora mismo. Lo que nos estaba diciendo es que este método podía ser estático. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a dejar así. Y aquí ya tenemos la variable form que estamos igualando al formulario de usuarios. Este formulario está vinculado directamente con la tabla de usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Si volvemos a base de datos, fíjate que aquí tenemos la tabla de OutUser. Esto pertenece a la aplicación Out y es la tabla User. Cuando creamos una tabla, normalmente, si no lo modificamos nosotros, se crea con nombre de la aplicación guión bajo tabla. En este caso, el nombre del modelo en minúsculas y todo con normalizado, para que nos hagamos una idea. Así que aquí tendríamos el formulario. Y ahora tendríamos que retornar este formulario para que estuviera disponible en la vista de registro. Así que simplemente vamos a hacer un return de render, donde le vamos a pasar el request. Vamos a utilizar el registro .html. Y aquí, abriendo un diccionario, le vamos a decir, entre comillas, que el formulario va a ser justamente este formulario. Y por hacer esto, si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que nos dirá que no puede acceder porque ha habido un error. Vamos a volver aquí a My App y ahora mismo no está accediendo porque tenemos varios errores. El problema es que no podemos importar registro en nuestras vistas porque no existe. Así que lo que vamos a hacer es venir al módulo a la aplicación de autenticación y a las URLs. Aquí no tenemos que utilizar registro, sino que podríamos utilizar en este caso VistaRegistro. Recuerda que también podemos importarlo todo así. Y si importamos VistaRegistro, aquí tenemos que importar y utilizar VistaRegistro utilizando el método, en este caso, asView. Y abrimos y cerramos los paréntesis. Y el nombre sigue exactamente igual. Cuando utilicemos una clase basada en una vista, tenemos que utilizarla así en las URLs. Y aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más, simplemente crear la clase que extienda de VIEW y definir todos los métodos que necesitemos. Aparte de estos dos hay muchos más, pero estos son los que nos interesan a nosotros ahora. Y fíjate que volvemos a estar de nuevo bien, todo está funcionando. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser mostrar el formulario. Así que nos vamos a ir a este archivo de aquí, al Registro.html, y vamos a definir aquí el bloque, en este caso, Content, que es el que nos falta por definir. Vamos a cerrar este bloque y ahora aquí ya podríamos mostrar el formulario de registro. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir un TagForm con el método POST, la acción en la misma URL en la que nos encontramos, vamos a dar un poquito de margen y vamos a ponerlo autocomplete en off, para que nos autocomplete el formulario. Y aquí, cuando trabajemos con formularios en Django y vayamos a enviar datos vía POST, recordemos siempre utilizar el CSRF Token. Simplemente tenemos que saber que debemos añadir este campo en el formulario. Por hacer esto de aquí, si volvemos al navegador y actualizamos, vamos a ver el código fuente. Fíjate que ya tenemos aquí el formulario y aquí aparece un campo oculto que se llama CSRF Middleware Token y aparece con esta cadena de aquí, que es el valor, y es el que se va a enviar después al servidor para hacer la validación de que los datos que estamos enviando los estamos enviando desde el sitio correcto. Y para mostrar nuestro formulario, que aunque parezca mentira, esto de aquí es un formulario de registro completo, lo único que tenemos que hacer es poner aquí form, que es la variable que estamos enviando nosotros desde aquí. Al hacer esto y pasarla en un diccionario, tenemos acceso directamente a esa variable desde aquí. Fíjate que si yo empiezo a escribir aquí F, ya aparece form porque es como ya la estoy enviando desde aquí. Si yo en lugar de form le llamo, por ejemplo, formulario y volvemos a la vista registro y aquí pongo form, pues me aparecerá formulario. Es normal llamarle form, así que nosotros vamos a mantener este estándar y le vamos a llamar form para tener aquí este formulario. Si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate todo lo que sale. Aparece el formulario de registro de Django. Y está bien, lo que pasa es que no está utilizando los estilos que nosotros queremos. Los estilos que nosotros queremos son los de Bootstrap, porque para ello hemos importado, mejor dicho, hemos añadido los archivos estáticos de Bootstrap y los hemos configurado en nuestro proyecto. Pero no te preocupes porque lo vamos a configurar en el próximo vídeo para que pueda utilizar los estilos de Bootstrap completamente. De momento lo dejamos así, añadimos un botón de tipo Submit con la clase Access y le ponemos el texto Crear Cuenta. Y si actualizamos, fíjate que ya tenemos aquí el botón. De momento no se ve muy bien, pero como te he comentado en el próximo vídeo, vamos a hacer que todo este formulario se vea perfectamente. Y ya más adelante, en el siguiente, vamos a ver cómo podemos procesar este formulario para dar de alta al usuario en base de datos. Un saludo.